Pues una tarde más, bienvenidos a nuestro formato favorito, a alguien que queremos, apreciamos, que hemos soñado, que hemos sido felices, que hemos bailado y que sobre todo hemos abrazado a la música solo como la abraza él. DJ Nano, ¿cómo estás? Bienvenido en tu caja o en la mía. Pues muchas gracias, un placer y muchas gracias por la presentación tan bonita. Oye, estamos de resaca emocional, ¿no? Porque qué bonito es después de un año tan complejo a un día tan especial como ayer donde has podido recibir el abrazo de la gente que te quiere, del público que te necesita y sobre todo nos hemos subido a un escenario, a hablar, a presentar y a tocar música. ¿Cómo ha sido una noche tan especial como la de ella? Pues tú lo has dicho. Estoy con resaca emocional porque ha sido, fue muy emocionante. Lo comentaba ayer, yo creo que no recuerdo una acción en la que estuviera tan nervioso. Lo decía luego después del evento, ¿no? Puedo salir a lo mejor a pinchar ante 50.000 personas en el Sampódromo de Brasil y no me tiembla el pulso y ayer era un manojo de nervios, ¿no? Y es por eso que dices, primero por el momento, porque, jolín, estamos, llevamos pasándolo mal mucho tiempo, que ocurren estas cosas es una señal muy buena, muy bonito. Segundo porque era la presentación de algo que me tiene enamorado, que es este libro, ¿no? Desde la primera llamada que recibió el Grupo Planeta hasta que ya se ha materializado es un 10 absoluto. Y luego porque, por lo que has dicho, ayer estaba pues toda la gente a la que quiero, la gente de mi vida, la gente de los medios de comunicación que habéis tratado este tema con un cariño y un respeto increíble y también incluso las autoridades, ¿no? O sea, que era un día redondo absoluto. Y además, con respetarnos siempre las medidas de seguridad, porque no hay que olvidar que la cultura es segura y lo de ayer fue un ejemplo de quitarse el sombrero. Oye, ¿te pasa como a mí que miramos un poquito la vista para atrás y parece que los eventos como ayer nos quedan un poco como en penumbra, nos quedan un poco como en una nube de... ¿De verdad vivíamos así antes? ¿Sabes? ¿Te ha pasado un poquito ayer ese momento de... ¿De verdad? ¿Hacíamos conciertos? ¿De verdad venía el público? ¿De verdad? Sí, Jolín, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Vamos a pensar que ha sido un paréntesis muy chunco, muy malo, pero que esa es nuestra vida real. O sea, nuestra vida real no es la que tenemos ahora o la que hemos tenido este año atrás. Nuestra vida real es la de los conciertos, la alegría, la de abrazarnos y la de bailar mucho. Y desde aquí digo que vamos a bailar más que nunca los próximos años. Oye, en tu libro, aparte de quedarte con muchas esencias, yo me quedo con una frase que me taladra, ¿no? Es la emoción y la conexión con el público, ¿no? Tú hablas durante... Yo creo que es un nexo, ¿no? Que va uniendo todos los capítulos. Cuando estás detrás de la mesa, cuando ves al público ahora con mascarillas, ¿es difícil conectar? Porque claro, tu profesión también se basa en eso, ¿no? En conectar con el público, ¿no? En ver su reacción, en ver su emoción. ¿Cómo es ahora esa otra realidad desde tu perspectiva? Pues mira, no. Mira, tengo la suerte, yo tengo la suerte que he sido un tipo que ha seguido pinchando en mitad de la pandemia. Hay un lugar maravilloso en la ciudad de Madrid que se llama el Hotel Riu, que me abrió las puertas de su casa para hacer unas sesiones muy pequeñitas, con unas medidas de seguridad a rajatabla y con unos protocolos también a rajatabla. Y por lo tanto, tengo cinturón negro para hacer bailar a la gente en esa situación. Es una situación que era impensable hace tiempo, pero ahora mismo es lo que hay. Que si es difícil conectar, pues mira, no. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que viene, viene con una predisposición brutal, porque durante mucho tiempo no teníamos ni eso, no teníamos ni eso, no teníamos ni la manera de poder vivir esa experiencia. Y por lo tanto, cuando tienes delante a gente tan agradecida y con esa ilusión, pues el aura que se ha generado en estas sesiones es maravilloso y es algo que no voy a olvidar en mi vida. Por supuesto, eso no es lo que quiero y no son las sesiones deseadas. Pero la conexión, y efectivamente, aunque sea para un público muy reducido y con una mascarilla o sentados, la conexión existe y la conexión está ahí. Y el agradecimiento por parte del público es mayor incluso del de antes. También esto nos ha obligado un poco a reinventarnos, ¿no? Porque tú lo hiciste a través de Instagram, se hacen sesiones también a través de tweets. Es también bonito como la profesión se reinventa, ¿no? Para llegar todavía a más gente, ¿no? Bueno, es una... Bueno, está bien la palabra reinvención, pero es un no poder parar. O sea, yo, por ejemplo, me es impensable... Y nos han parado, ¿eh? Ojo, que nos han parado al 100% y en esta profesión nos han dicho, no, esto ya no se puede hacer. Y, por lo tanto, tienes que poner tu cabeza a 2000 para seguir ahí. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. Pero tanto en esta profesión como en muchas otras, ¿no? O sea, la situación ha sido totalmente marciana. Y yo creo que nosotros tenemos la suerte de que somos supervivientes y yo no ya en el plano económico, sino también mental, ¿no? Y hacía falta que estuviéramos en constante movimiento. Y así lo hemos hecho. Oye, y experimentos como el de Love of Lesbian en Barcelona. A gente como tú, que has llenado estadios, que has llenado el IFEMA. Yo recuerdo haber estado allí. Tiene que ser maravilloso, ¿no? Ver cómo, tocto, que estamos aquí de vuelta, ¿no? Que se puede hacer. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Son noticias esperanzadoras. También, pues, estamos viviendo un momento que parece que todo va a cambiar, todo vamos a ir a mejor. Y, efectivamente, pues, hay situaciones como el concepto de Love of Lesbian que han sido un éxito rotundo y eso da mucha luz, da mucha luz y mucha realidad. Entrando ya en materia con el libro, ¿cuánto hay de José Luis y cuánto hay de DJ Nano en el libro? Porque me encanta ese recorrido casi zigzagueante, ¿no? Que encontramos en los capítulos, donde hay capítulos que a mí me gustan mucho cuando haces ese recorrido emocional y personal de tu propia evolución. Pero, claro, ¿dónde queda esa frontera entre José Luis y Nano, Nano y José Luis? Bueno, esto nada tiene que ver a Miguel y a José, ¿eh? También esto es una cosa que dejar clara. O sea, yo es verdad que tanto Nano y José Luis tienen algo muy en común, que es la misma persona, por supuesto, y que todo lo que hago en mi vida personal, lo que quiero decir es que en mi vida personal y en mi vida profesional está hecho con mucho cariño, con mucha pasión y con mucha realidad, ¿no? Y lo que sí que hay en el libro, y que me encanta poder haberlo hecho, es contar una parte personal que, por supuesto, mucha gente no desconocía y una parte profesional que también desconocen. Por eso es algo de la cabina, ¿no? La gente al final conoce cuando te ve en un escenario o te ve escuchar a través de un programa de radio, pero detrás hay muchísimas cosas, ¿no? Y eso es lo que se va a encontrar tanto de José Luis, que es la parte más personal, como de Nano, que es la parte más profesional de la gente. 20 de marzo del 2020. Es el momento en el que describís en el libro, que es el pistoletazo de salida para este proyecto. Perfecto. Oye, ¿la pandemia cuánto ha cambiado el libro? Es decir, porque son conversaciones que tú tienes con quien escribe el libro, pero también se nota ese pozo, ¿no? De positivismo en algunos momentos, no tan positivos en otros. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado la pandemia? ¿La idea general del libro o es tal cual lo queríais contar? No, no ha cambiado, no ha cambiado absolutamente. Lo único que ha cambiado es que las reuniones, pues, había que hacerlas, pues, en modo pandemia, ¿no? Con unos horarios y con una serie de normas, ¿no? Pero no ha cambiado nada. El libro creo que se hubiera escrito y lo habría contado seguro. En pandemia es exactamente igual, pandemia o sin pandemia, ¿no? Ahí cuento lo que quería contar, que es un resumen, creo, que muy fiel a la realidad de estos 44 años. Por supuesto, me dejo muchas cosas porque sería imposible, ¿no? Escribir tantas, tantas cosas, pero creo que no ha cambiado nada. Creo que cuento lo que quería contar, lo que había que contar. Es muy real, habiendo pandemia y sin haberla. Después de leer esta historia, tu historia, a mí me saltan dos preguntas, te las voy a plantear por orden. ¿Alguien como tú logra desconectar? Es decir, logra quedar su mente en silencio, en ese silencio absoluto de necesito desconectar, necesito no escuchar música. O sea, porque iba leyendo los capítulos, iba leyendo toda la trayectoria que has tenido y yo me preguntaba, digo, ¿en algún momento alguien logra hacer off? Y decir, ¿me quedo en silencio? Porque claro, entre crear, buscar, ser distinto, la mente llega a quedarse en silencio. O sea, ¿llega a necesitar quedarse en silencio? Yo creo que no consigo quedarme en silencio. Voy a intentar entrar en meditación y hacer cursos de meditación a ver si consigo. Pero tampoco lo necesito. O sea, es verdad que, bueno, no tengo... He tenido alguna vez que he tenido... Lo cuento en el libro, ¿no? El agotamiento mental y físico ha sido por una palancha de acciones y de pinchar mucho y de cansancio y demás. Pero no, yo la verdad que no consigo dejar la mente en blanco. Pero sí, también tengo momentos en los que estoy muy relajado y que también, oye, a mí escuchar música también me relaja y también me gusta y utilizo para tener en mi momento. Pero te pasa como me comentan muchos compañeros de profesión que vuestra mente se convierte en un ente analítico donde de repente escuchas proyectos de otros compañeros y, oh, esto me gusta, me lo quedo. Oh, ¿cómo habrá hecho esto? O logras decir, escucho música por el placer de escucharla. Yo escucho por el placer de escuchar. Qué bueno. Sí, yo escucho por el placer de escuchar. Y hay trabajos y cosas que escucho que admiro muchísimo y que me encantan. Pero bueno, yo intento hacer lo que me sale. Y la pregunta que complementaba hasta anterior, después de ver tu carrera incansable, ¿cómo era el postconcierto? ¿Cómo era el postshow? Es decir, ¿cómo era ese momento de decir se apagan las luces, me voy a mi habitación? Me encantan las experiencias que cuentas en Ibiza, por ejemplo. Pero, ¿cómo era el momento del postshow? Off, se acabó. Porque mañana hay otro sitio, tenemos que ir a otro lugar o mañana hay otro concierto. ¿Cómo es ese postshow? Pues ahí la has dado. Normalmente acaba el show y rápidamente tienes que ir a descansar porque al día siguiente hay que hacer más cosas. Pero ha habido postshows preciosos. El finalizar, depende de qué sesiones, no ya por gran cantidad de público o lo que sea. Son muy emotivas, muy bonitas, se disfrutan. Y bueno, eso se habla mucho de los artistas. Ese momento hotel, ¿no? Que has estado, a lo mejor, pinchando con 20.000 personas sin comunión y el momento tras el hotel estás solo. Pues bueno, a mí yo lo disfruto, lo disfruto bastante. Y a mí me gustan esos postshow, ¿no? El recordar y, bueno, esas sensaciones bonitas que he tenido. Oye, durante esta pandemia, ¿cuántas veces has recordado aquella primera vez en IFEMA? Muchas, muchas por mí y porque ha sido la pregunta que más veces me han hecho, ¿no? Desde el principio de la pandemia, o sea, yo creo que no llevamos ni una semana, ya me preguntaban, oye, ¿habrá oro viejo, oro viejo, ahora IFEMA? Entonces, bueno, es una cosa que todos tenemos en la cabeza. Creo que oro viejo para muchos de nosotros es una fecha muy importante, que significa muchas cosas. Y más allá de oro viejo, entonces, he pensado mucho en ello, he pensado mucho en ello y... Pero siempre he tenido claro que va a volver y además, lo que pasa es que está volviendo y va a volver más tarde lo que a mí me ha gustado. Yo creo que todos en la cabeza cuando empezó esto pensamos que, bueno, estos son dos meses, bueno, nada, dos meses más, ya lleva mucho tiempo, va a hacer dos años y es demasiado tiempo sin tener esa alegría, ¿no? Y esas situaciones que tanto nos dan. Sí, hay algunas experiencias que cuentas en las que hablas de la desconfianza, incluso de la gente que organizaba los propios conciertos, ¿no? Hablas de una anécdota de que un ayuntamiento ponía en duda que tuviera la policía suficiente para custodiar un show y demás. Cuando uno trata de enarbolar la bandera del proyecto tecno, de la música tecno, de los shows que tú presentabas y de repente cuenta con esa desconfianza que tú indirecta o directamente ves, ¿le hace a uno dudar o le hace a uno más fuerte? Bueno, a mí esa situación me ha ocurrido una vez solo y fue muy dura, ¿no? Y eso es verdad que te deja meía, ¿no? A mí lo que me ocurrió, bueno, lo que puede verla todo el mundo, lo que no puede leer en el libro y también sale en el libro, ¿no? Yo tuve una situación muy difícil por parte de un ayuntamiento que hizo mucho daño, ¿no? Al final salió bien, porque al final, como siempre digo, cuando da igual que seas quien seas, si estás mintiendo y se puede mostrar, pues sale la verdad, ¿no? O sea, al final salió bien. Pero, no, yo no me he encontrado con ese problema más veces, ¿eh? O sea, yo tengo desconfianza, no, desconfianza generalizada no tengo en absoluto. Lo que sí es verdad, que lo que me ha ayudado el tiempo y llevar tantos años en esto, es saber con quién quiero trabajar y con quién no. Con quién quiero hacer las cosas y con quién no. Y eso sí es algo que tengo muy claro, ¿sabes? Yo he hecho, vamos, muchas veces no cojo proyectos si no estoy seguro de que el equipo me gusta y me voy a sentir guay con ellos. O sea, que eso sí que te lo dan los años, ¿no? Mira, uno de los capítulos que más me apasiona es el de Rebelde con Causa. Me parece soberbio. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, en el libro os cuento, ¿no? Yo en una época quise ser militar, ¿no? Y estuve en la Legión. Luego yo tengo un problema de asma conocido por todo el mundo y eso me impidió que yo pudiera seguir con esa carrera militar. Yo tenía mis estudios, iba, estaba empezando a hacer publicidad cuando yo dejé de estudiar. Y es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? El marketing, la publicidad es algo que siempre me ha gustado y que he utilizado también para mis propios eventos. Pues a lo mejor habría ido por ahí, pero no lo sé, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que estoy muy contento de haber elegido el camino que he elegido. Para ir terminando ya, a mí me parece superlativa. Hay una frase que dices, más o menos, hay la movida que era viajar con vinilos, ¿no? Cuando describes ese primer viaje a Alemania, cuando se te descubre, ¿no? Allí con el facte Pussy. ¿Cómo fue? ¿Cómo era en aquel momento? Porque claro, ahora nos hemos vuelto todos digitales, lo vinilo queda como un poco... Aunque ahora ha vuelto, pero ¿cómo eran aquellos viajes donde tú tenías que hacerte responsable de todo lo que llevabas prácticamente? Esos viajes, ahí sí que daba miedo viajar, porque algo que pasaba mucho era que las compañías aéreas te podían perder la maleta de discos, entonces te quedabas sin bolo, ¿no? Entonces, primero, había una tensión, de que si ibas a llegar a destino iba a aparecer tu maleta por ahí. Eso siempre estaba presente. Luego, tu espalda no estaba nada contenta, porque efectivamente esas maletas de discos pesaban una barbaridad, ¿no? Pero era muy bonito. Era muy bonito también porque... porque... tu identidad máxima era tu maleta de discos. Ahora no es así. Antes tú tenías discos y a lo mejor había canciones que solo tenías tú por lo que fuera o muy poquita gente en el mundo, ¿no? Por eso había que hacer un trabajo enorme de búsqueda incansable, ¿no? Yo recuerdo durante unos años viajaba casi todos los meses a Londres a buscar esos vinilos para que aquí no los tuviera nadie y poder tenerlos, ¿no? Y eso era como una medalla y un trofeo. Ahora mismo la cosa ha cambiado. Ahora mismo son archivos digitales y por lo tanto todo el mundo tiene acceso a través de un click de cualquier canción. Pues, ¿cómo te diferencias musicalmente hablando? Pues, poniendo tus propias producciones, claro, y también luego estaba haciendo mucho trabajo de estudio en los edit y los tal que, bueno, también tiene también tiene una parte muy bonita, ¿no? El vinilo para mí es un momento o sea, me encanta pero es una parte romántica, ¿no? Estoy mucho más a favor de encaricado con la tecnología y con los tiempos que corren, ¿no? Y todo lo que sea ayudar a la hora de hacer una sesión bienvenido sea. Oye, la penúltima. Tengo curiosidad. El año 95 dices que recuerdas perfectamente el primer disco que pinchaste. El primero. Hablas de The Funk, de The Punk. ¿Por qué ese? Ojo, porque ese disco yo creo que ese disco cambió muchas cosas, ¿no? O sea, ese disco en ese momento y luego después. O sea, yo creo que ahí hubo un antes y un después, ¿no? Ese disco lo comparo a aquel Billie Jean de Michael Jackson con esa línea de bajo tan marcada, ¿no? Y que luego siguieron muchas cosas. Pues con The Funk pasó un poco eso, ¿no? De pronto hubo era un disco distinto a todo donde había ácido, había un BPM lento, había un bajo impresionante de una profundidad y a la vez un baile brutal, ¿no? Yo creo que Daft Punk se le debe muchísimo. No es gratis el que sean quienes son y una de las cosas fue esa, ¿no? A día de hoy yo sigo escuchando esa canción y me sigue flipando no solamente en la parte romántica por ser una canción de hace años y por ser un primer disco, sino es que lo sigo escuchando y me sigo escuchando eso es lo que hace que haya ciertos artistas en este caso como Daft Punk que juguen en otra liga que sean otra cosa y que estén encumbrados en el templo de los dioses de la electrónica y de la música en general. Oye, cogiendo como capítulo final esa longitud de onda que hablas te agradezco la experiencia radiofónica porque nos devolviste un poquito a aquellos nostálgicos como yo de la música tecno de la música electrónica de verdad de la de siempre. ¿Has notado cuando tu experiencia en la radio que la música electrónica había perdido había perdido un poquito el paso? Bueno, yo es que a ver yo creo que el consumo de música ha cambiado mucho o sea y en radio y demás yo no sé si se ha perdido el paso yo sigo haciendo dos programas de radio el cual uno es bien bailado el cual ahí utilizo unos gustos mucho más personales que es ya te digo es un programa muy personal y luego World Dance Music que es mucho más masivo yo creo que hay grandes emisoras de radio grandes programas grandes podcasts que reflejan muy bien la electrónica más adelante o más mainstream yo vamos a tu pregunta creo que no creo que no creo que han cambiado las cosas pero que sigue estando ahí pues el siguiente paso que queda es ir a las librerías a disfrutar de la historia porque la música a veces no solamente hay que sentirla hay que leerla y disfrutarla y tú eres eso parte de esta historia de la música amigos ¿se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma como rúbrica de esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? me ha encantado la entrevista te agradezco que tengas también ordenado los datos en nota que has leído el libro y eso es de agradecer y está muy a gusto no pondría ni una como más yo sí yo creo que del otro lado de la cabina hay un alma creativa poderosísima un artista y un ser humano que abraza la música como nadie que la ha respetado como nadie y que solo cabe darte las gracias yo también fui de aquellos que me metí en Instagram porque necesitaba sentirme libre y tú durante ese año tan complicado nos hiciste sentirnos libres y ahora nos has explicado mucha de tu historia gracias simplemente muchísimas gracias a ti un abrazo y que nos vemos pronto nos vemos pronto chao gracias a ti ¡Gracias!